Estoy buscando a la invitada de hoy. Pero no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro, no la encuentro. Demontres. Ah, ya la vi. Ya la vi, ahí viene. Ahí está. ¿Viene corriendo? Pues es que es una tremenda atleta. ¡Wow! ¡Muena más! Ahí está. ¡Ya la vi! ¡Es la Rusita! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Rusita Rivas, hombre! Yasmín, Rusita Rivas. Por acá, por favor, permíteme. Caray, hombre. Oye, estoy impresionada. ¿Corres por el bosque en tacones? ¡Eres grande, Rusita! Por favor, a mí me estuvo a abrazar. Te admiro mucho. Siéntate, por favor. Siéntate. Esta es tu casa. Bienvenida. Oye, ya estoy corriendo porque estás entrenando para tu pelea el 21 de agosto. ¿No expondrás tu título gallo? Cuéntanos. Sí, ya voy por la cuarta defensa, el título gallo. Y la verdad, pues, estoy muy contenta. Ya será este sábado 29 en San Luis Potosí. Y, pues, bueno, ya el sábado cerramos preparación con la última prueba de 10 rounds. Pues, ya nada más era dedicarnos en el peso. ¿Ha cambiado tu panorama en el boxeo? Ahora que, más allá de ser campeona, ¿de qué es considerada ya la favorita por toda la exposición que tienes, tanto en televisión como en otros medios? Sí, de hecho, pues, yo creo que es ya mucho más responsabilidad ahora de que, pues, la gente me toma como favorita. Igual ahora que yo soy la campeona, pues, la gente, bueno, mis rivales quieren ese campeonato. Quieren ganar, luce ganar. Sí, claro, entonces, pues, por eso tengo más responsabilidad de trabajar muchísimo más en el gimnasio. Lucita, de pronto seguimos, cada vez menos, pero seguimos viviendo esta discriminación de la mujer dentro del boxeo. Hay quienes creen que es un show. Cuéntale a nuestra gente cómo te preparas, porque verdaderamente eres un atleta. Sí, bueno, pues, yo creo que la preparación es la misma que la de un hombre. El riesgo es igual al momento de que subimos al ring. Sabemos cómo vamos a subir, pero no cómo vamos a bajar. Entonces, pues, no, de show no tiene nada. Este es un deporte bastante sacrificado también. Dejamos muchas veces la vida ordinaria, ¿no? Para estar en una vida, para mí, extraordinaria. Y, bueno, yo creo que todo sacrificio al final tiene su recompensa. Oye, Rosita, además de ser una gran boxeadora, también te gusta eso del modelaje. Tienes una cara preciosa. Ven, nada más. Ahorita vamos a ver unas fotos donde te ves espectacular. No te da miedo que te peguen en la cara. O sea, yo se aplicaría la de no, en la cara, no, por favor. Donde quieras, menos en el rostro. Sí, no, la verdad no, no me da miedo. Pues, yo sé que, pues, este, son golpes y sé lo que viene. ¿Hay un señor rusito? Espero que no, ¿verdad? No. Ah, entonces, qué bárbara, Rosita. Ven, nada más. Te tengo que contar que aquí en la escenografía que teníamos antes, tenemos tu póster pegado. Lo trajo el señor Ayala, ¿eh? Pan número uno. Ah, muy bien. Declarado fan por completo. Sí. Pero sí te gusta el tema del modelaje, entonces. Lo practicas también mucho. Ah, no, la verdad no, nunca lo he practicado. Más que en esta sesión. Ajá, sí. Oye, ¿y de tu rival qué sabes? ¿Qué conoces de tu rival? Bueno, Candy Sandoval es una boxeadora bastante aguerrida que siempre va para adelante, le gusta ir al choque y pega, pues, tiene una pegada, pues, más o menos. Tiene poncho. Sí. Entonces, pues, bueno, yo creo que va a ser una gran pelea. Yo voy a salir a buscar el knockout. Si no se da, yo sé que de principio a fin va a ser una gran pelea. Tenemos una dinámica. Candy Sandoval en la cara, no. En la cara de la Rosita, no. Tenemos una dinámica con la Rosita Rivas que está en nuestra invitada. La cosa es así. Se hacen cinco preguntas. Por cada error recibirá el jugador un ligero golpe marcado por la Rosita. Por cada cierto recibirá un beso de la campeona. ¿Les parece? O sea, nada más jugo tú y yo. Este no y yo también. ¿También vas a jugar o qué? Sí, me permiten que dar un llegue. ¿A quién escoges, Yasmín? Ah. A Ricardo. Venga, venga, venga. ¿Qué vamos a hacer? A ver, paro. ¿Cómo está, Rafa? Explícame. ¿Cuál es el récord de la Rosita? A ver, es una especie de semana inglesa, pero se llama Semana Rusa en esta ocasión. Ok, ok. Venga. Ok. Primer pregunta. ¿Cuál es el récord de la Rosita? ¡Ah! A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Alguien lo sabe? Uy, no. No. ¿Diez ganados, uno contado? Me recibe golpe. Muy mal. ¿Tú lo sabes, Rosita? No lo sé. Sí. Por supuesto. Son 33. Ah, Jesús Cristo. Ahí está, fallaste. Mano con que se da. Pero espérate, dime, dime, dame, 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 dame. Ahora nos vamos contando, le vamos contando al final. Ok, 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 ok. Mano con que se da un gancho al hígado, Ricardo, ¿sabes? Con la mano izquierda, maestro. Venga. Ahí está. Ahí está, beso, tengo beso, ok. Venga, la siguiente pregunta. ¿Por qué apodan Rusita a Yasmín Rivas? ¿Perdón? ¿Por qué apodan Rusita a Yasmín Rivas? Ah, por la belleza, los ojos, todo. ¿Es verdad? No. No, no es verdad. Jesús Cristo. Por mi hermano. Por su hermano, ahí está. ¿Y a los cuántos años comenzó a boxear la Rusita arriba, Ricardo? A los 17. A los 13. ¡Jesús Cristo! Lázima. ¿Cuántas defensas de título ha tenido la Rusita? Va por su cuarta. Tengo dos besos. Ahí sí le atiró. Tengo dos besos. Dos buenas, tres malas. Ok. ¿Estamos? Primero dame la regalación, Rusita, porque si no me vas a dar con más. Márcaselo, sí, tú, dale. Como si fuera la rubia Sandoval. También, a ver, Rusita. Con el botón de este guante, cambiamos de guante. Cambiamos de guante. Sin piedad. Ahí está. ¿Cómo sin piedad? Sin piedad. Sin piedad, dale. Rusita, por favor. Dale, dale. Dale la cara. No, por favor, que a eso mismo. A ver, a la cara. Bueno. A ver, a la cara. Puede ser un poquito más. El gancho. Dale, dale. Un poquito más, un poquito más. Yo sí te voy a dar de eso. Bien, eh. Bien. El que sigue, el que sigue. Un poquito más. Oye, Rusita, ¿cómo dale uno bueno tú? Si no, me lo voy a tener que dar yo. Ándale, uno bueno. Dame uno bueno, dame uno bueno. Uno bueno. No en el hígado, por favor, que ya lo tengo bien maltratado. En la cara, no, en el hígado. Acabo, acá, acá. En el estómago, en el estómago. En la boca del estómago. En el estómago, en el estómago. Jesús Cristo, más o menos, nos está escuchando. Ahí va. Órale. Muy bien, muy bien. Perdón, yo tengo mis dos besos. Voy a trabajar para la cámara. No, ¿qué va? ¿Eh? Espérame, espérame, espérame. Yo me consideraría un ganador por haberte besado. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias y pues no se pierdan mi próxima pelea el sábado 29. Seguro que no. Mucho éxito. Gracias. Estamos al pendiente. A través de la Casa del Boxeo.